Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto que se llama Sigeru Van. Yo he hablado de él en otra ocasión de una manera más general. ¿Sabéis que estoy haciendo los Premes Prits? Que es una forma de repasar los arquitectos vivos en estos momentos. Bueno, algunos han muerto, como el otro Frey del otro día. Este Sigeru Van colabora con Otto Frey. Es un grandísimo admirador de Otto Frey porque Otto Frey le ayuda. Él también utiliza mucho el bambú, el papel, una serie de cosas. Otto Frey es un estructurista maravilloso y cuando tiene que hacer la sede de Japón, representando a su país, lo quiere hacer de una manera reciclable, preocupada por el medio ambiente. Entonces crea una estructura de bambú, papel de arroz, etcétera, etcétera. Pero a su vez quiere que toda esa estructura sea de papel, de tubos de papel, de cartón. Y bueno, era muy complicado para él, era más joven que ahora, ahora ya tiene bastante más experiencia. Y entonces le pide ayuda y lo hacen entre los dos, el otro Frey y Sigeru Van. Es deciros que hoy, aunque vaya a hablar de Sigeru Van, lo voy a hacer específicamente solo de algunos, ¿cómo se dice?, algunos proyectos de, de, porque Sigeru Van, bueno, ahora lo contaré, algunos proyectos que hace humanitarios. Voy a, porque es un señor que tiene la misma edad que yo, es del año 57, él es de agosto, yo de diciembre. Nací 12 años, hoy 12 días antes que terminar el año. Y os voy a decir una cosa, él se preocupa mucho por los temas humanitarios, cuando hay una catástrofe, cuando los Tutsi y los Hutus se matan, cuando está el terremoto de China, el terremoto en Nueva Zelanda, el terremoto en Turquía. Él se hace consultor de la UNESCO y entonces lo tienen para cuando, él tiene unos proyectos privados excepcionales, o sea, él es un arquitecto de primera fila. Pero tiene, es activista, tiene una vena social y le preocupa muchísimo, yo que sé, pues los niños en China. Y entonces no solamente, también hacen en L'Aquila, cuando hubo el terremoto en Italia, se enteró que el pueblo, era un pueblo como muy histórico, se enteró que tenía muchísima afición por la música, no podían vivir sin música y se habían quedado sin un solo teatro. Entonces con sus rollos de cartón hace un teatro, hace un auditorio con rollos de cartón, se levanta en poquísimo tiempo con una estructura de madera, la junta, la tienda de madera, tiene también tensores. Y he de deciros que él está especializado, os digo que tiene unos proyectos alucinantes, en este momento lo han aprobado en Montmartre, Montmartre, ya confundo las cosas en francés, una especie de iglesia, mientras que hace el restauro en Notre Dame, que es una obra de varios años, ¿no? Y entonces él está especializado, él dice que le apasiona su profesión en escultura efímera, por decirlo de alguna forma. Y entonces ha construido como una iglesia, con unas membranas también por encima y tal, para que mientras que había concursos de gente y lo han elegido a él. He de deciros también que él en Francia, muy querido, ha construido bastantes cosas, entre ellas, ¿cómo se llama? Un proyecto que hace de Pompidou en Merz, que es una población más pequeñita, hace un centro Pompidou allí. Pero como resulta que necesitaba para su oficina, para su gente, para su trabajo, necesitaba trabajar en París, en el centro de París. Y entonces dice él que no podía pagárselo, que era carísimo. Y lo que hace es pedir permiso al Pompidou y entonces instala una oficina, una oficina efímera hecha con papel, donde están todos sus arquitectos ahí trabajándose en un grupo de 10, 15 personas, 20 personas. Dice que cada vez que tenía que verle un amigo o un compañero, tenía que sacarse un ticket porque tenía que meterse dentro del museo para llegar a su oficina. Y es precioso, levanta como una bóveda con papel, rollo de papel. Y eso es que París tiene unos inviernos muy rigurosos, muy fríos. Yo he estado, no sé si había estado, pero un frío que pela, vamos. Incluso la primavera no es como nuestra primavera, que estamos un poquito en verano. No, no. Es que soy del sur. Su primavera es más fría que pela. Están con 5 grados y cosas así. Y yo digo, madre mía, el mes de mayo con 5 grados. Eso es un invierno duro en mi ciudad. Un invierno frío. Bueno, y él dice que gracias a eso, no sé si estuvo trabajando 6 años en ese despacho y entonces estuvo proyectando el pompidú de Merckx, lo estuvo proyectando desde París en ese despachito que se organiza y dice que le salió gratis porque le dejaron ese espacio, se lo dejó el pompidú y ya os digo que lo hizo con obra efímera. Pero bueno, todo este aprendizaje que tiene de obra efímera lo va consiguiendo poco a poco porque él... vamos a ir por parte. Vamos a empezar por el principio. Aquí la síntesis. Ya la síntesis al final se acaba convirtiendo en el trabajo en sí. Mirad, vamos a ver. Él nace en una casa de familia adinerada. Su padre es un alto ejecutivo de la Toyota. Y así una cotilla que pa' qué. Y la madre tiene al principio como un grupo de costurera. Me imagino que fusilarían las colecciones, que es lo que suelen hacer. Bueno, el caso es que la madre, el negocio le va más. Y entonces necesita más costurera porque tiene una especie de fábrica en casa para trabajar, para preparar colecciones. En teoría es diseñadora. Debe ser artista porque este ha salido artista de pequeño y la madre le ha potenciado esa vena artística. Entonces él dice que cuando es pequeñito la madre como va ampliando la casa, él se cría en una casa estilo occidental, pero va ampliando y entonces llama a muchos carpinteros la madre. Y él, digamos, la afición por las casas japonesas, él estudia en Estados Unidos, la Cooper Union, y la afición por el arte japonés, la arquitectura japonesa, le da en Estados Unidos, echa de menos su tierra. Ahora, el caso es que él se cría en una casa de hormigón y bueno, pero su madre está continuamente ampliando el negocio dentro de la casa y ampliando la casa y siempre tiene carpintero. Entonces él dice que de pequeño le fascina muchísimo el trabajo de carpintero, de evanista, etcétera. Y que dice que Japón, digamos, al rehacerse Japón y ser tan susceptible de incendiarse las casas tradicionales japonesas, pues que realmente carpinteros antiguos con procedimientos antiguos, a lo mejor quedan ya dos en todo Japón, que se ha perdido porque sencillamente se construye con hormigón, etcétera. Pero bueno, que a él le fascinaba, él quería ser carpintero de pequeño porque le gustaba muchísimo cómo moldeaban la madera. Él dice que el material, la madera, le gusta mucho, la madera, el papel, etcétera, los productos orgánicos porque le gusta cómo entra en colisión esos productos con el tiempo, que no le gustan nada los productos intemporales. Que dice que el hormigo, por ejemplo, envejece, pero envejece de otra manera que la madera, envejece de otra manera que el papel, etcétera. Yo pienso que la influencia que tiene él en el papel, porque tradicionalmente, aunque el papel lo inventaron los chinos, Japón es una, Japón es china, o sea, tiene el kanji, etcétera, etcétera, que es una isla y ha evolucionado y tal, pero sus tradiciones son totalmente chinas. Entonces, claro, ellos tienen las puertas que se corren en su casa, ellos tienen el tatami, etcétera, son de papel de arroz, ellos utilizan tradicionalmente, aunque hayan cambiado totalmente, super y tal, utilizan muchísimo el papel de arroz. Yo os he dicho que yo he trabajado bastante con el papel de arroz, pero porque lo utilizaba para hacer otras cosas, para hacer grabado, etcétera. Entonces, el papel de arroz es como el nuestro de algodón, que tiene muchísimos gramajes, más caro, más barato, etcétera, etcétera. Y es un papel muy, muy bonito, es muy bonito, tiene una textura muy agradable. Quizás les estoy acostumbrada al algodón, ¿no? Es carísimo también, ¿eh? Es de deciros, quizás porque es importado y el de algodón es más fácil de hacer, tenemos más tradición por los árabes, etcétera. Y en Portugal, por ejemplo, hay un papel de algodón muy bueno, en Sudamérica también, bueno, no quieren entreteneros. Él en la infancia se fascina muchísimo con el arquitecto o con la carpintería y quiere ser carpintero. Y entonces, sin embargo, le mandan en el colegio, cuando es un adolescente, le mandan a hacer una maqueta con madera de balsa, etcétera. Y entonces hace una maqueta preciosa. Entonces dice él que decide, en ese momento decide que va a ser arquitecto. Le fascinan mucho todos los volúmenes. Y bueno, pero compra revistas, lee revistas, está muy fascinado por Le Courboisier, por Frank Lloyd Wright, por Mier van der Rohe, etcétera. Después es un grandísimo, después cuando digamos es arquitecto, digamos, cambian su ídolo. Y entonces ya son Sarinen, Alvar Alto y sobre todo Otto Frey. Pero él descubre a un arquitecto que no me acuerdo cómo se llama, porque mirad, tengo que memorizar muchas cosas, me voy a comprar un teleprompter. Yo no soy como los políticos, lo más que miro aquí son fechas, me las tengo que memorizar. Bueno, entonces descubre, en las revistas que se compra, en las lecturas que hace, cuando es muy jovencillo, cuando es adolescente, descubre un arquitecto que hay en Estados Unidos, en la Cooper Union, que no me acuerdo cómo se llama, que es Hoenbeck. Tiene como un nombre así como un poco extraño, que le llaman el arquitecto del papel, que utiliza el papel. Y entonces él se dirige a estudiar, va específicamente a estudiar a Nueva York. Y estudia primero dos años, creo, en California, y después en Nueva York cuatro años, una cosa así. El caso es que se gradua en Nueva York. Su padre no quiere que sea ni arquitecto, y menos que estudie en Estados Unidos. Porque sabéis que Japón arrastra también un antiamericanismo grande, entre otras, porque les tiraron... ¿Qué? Les tiraron la... ¿Cómo se llama? La bomba atómica. Y además de eso, después estuvieron ocupados militarmente desde el año 45-46, cuando acaba la guerra, hasta el año 52 estuvieron allí a los militares americanos. Y entonces los detestan, son muy educados, jamás lo dicen y tal. Y de alguna forma, Estados Unidos les ayuda a reconstruir Japón, etcétera, y también lo controla más. Ah, bueno. Pero tienen como un antiamericanismo ahí, que no lo dicen, pero ahí está. Y el caso es que la madre dice, no pasa nada, nene, yo te financio a la madre con sus fondos personales. Las madres siempre hacemos esas cosas. Él estudia en Estados Unidos y le abargan un poquito la asistencia. La Cooper Union además lo cuenta y no sé qué más puedo contaros de su vida personal. Así, pues que él está trabajando... ¿Cómo se llama? Un año con Asaka Isozaki... ¿Cómo no me acuerdo? ¿Cómo se llama? El arquitecto que hablé hace pocos días de él. Isozaki. Y Arati Isozaki. ¡Oh! Es que los nombres japoneses son... Trabaja un año con él. Pero él hace, él organiza, cuando todavía no hay arquitecto, trabaja con la revista Axis, con el grupo Axis. Trabaja dos años de curator. Entonces organiza exposiciones. Y entonces una de las exposiciones que organiza es de... Es que la organiza casi siempre arquitecto. Es de Alvar Alto, creo. Y entonces lo que hace Alvar Alto también le gustan muchísimo los materiales orgánicos. Y entonces lo que hace es que él dice que no le gusta tirar nada. Tenía todo su despacho, su zona de estudio, con los títulos, ya sabía esos tubos que hay de cartón duro, duro. Y entonces se le ocurrió utilizar ese cartón duro y estuvo haciendo pruebas para... Bueno, el caso es que la primera vez que lo uso es en esa exposición que hace de curator, que está trabajando dos años de curator, que es el que organiza las exposiciones, etcétera. El que crea diálogos entre piezas, etcétera. Y por primera vez lo hace con esos tubos. Y esos tubos después van a ser la base de lo que va a ser su trabajo posterior. Tubos de cartón que él, no sé si riega con gasóleo, no sé con qué, que lo hacen y ni fugos. Y a la vez, más adelante, le hace pruebas de resistencia, resistencia a materiales. Que es una asignatura que tienen tanto ingenieros como arquitectos, ¿no? Para probar la resistencia. Bueno, el hecho real es que de ahí empieza a derivar una obra en que va a ser catedrales de cartón, casas de cartón, con estructuras de cartón. Y bueno, muchas veces cartón, papel, cañizo, etcétera. Y bueno, la hace temporalmente para aguantar unos pocos años. Pero a su habitante le ha gustado tanto. Hay iglesias que todavía duran. Les ha gustado tanto que la han mantenido y todavía están en pie. Pero no solamente se ciña a eso, sino que él dice que con el paso del tiempo, ahora lo cuento un poquito, con el paso del tiempo, todo esto evoluciona, ¿no? Y entonces llega un momento, él los llama de montones de desastres naturales. Entonces, él dice que intenta, se lleva a su alumno de Japón, por ejemplo en China, hace cuando el terremoto, hay una colaboración del gobierno japonés con China, y él consigue fondos, tiene una ONG, consigue fondos y entonces le pregunta a una determinada zona de China donde ha habido un grandísimo desastre, que han muerto, no sé si 70.000 personas, bueno, no sé, muchísimos. Han muerto muchos niños también. Porque él dice que los desastres muchas veces los provoca el hombre. Y otras veces los terremotos no matan, lo que matan son las malas construcciones de las viviendas estatales que están, como pasó en la India, como ha pasado en otros sitios, que lo hacen con materiales deficientes cuando realmente están contratados con otros materiales y eso provoca muchísimos muertos, ¿no? Por lo que estaba contando es que, claro, él llega a un contexto y tiene que utilizar los materiales de ese contexto. Y de tal manera que cuando, por ejemplo, en el caso de China, que os lo estaba contando, pues cuando está hablando con las autoridades para construir casas, etcétera, etcétera, le dice a las autoridades, por favor, tenemos muchísima, una natalidad muy grande aquí, tenemos muchísimos niños y se han quedado sin una sola escuela. Y entonces él pone en pie la escuela. Y entonces solicita que, por favor, que en ese lugar, como si dijéramos pueblo, que se le puedan ayudar los hombres jóvenes y tal, y todo el mundo se vuelca a ayudarle. Y él se lleva, pide también estudiantes de arquitectura chinos que vienen, se lleva estudiantes de arquitectura, eso es voluntario, se los lleva a sus alumnos, se los lleva a China, y entonces en poquísimos días tienen levantada una escuela. Es una colaboración del gobierno japonés con el gobierno chino. Uno y otros ponen, o sea, la mano de obra es gratis totalmente y él, digamos, es el que es maestro de ceremonia, el que va organizando cómo se tienen que ensamblar, porque lo hace con tubos de papel que son inifugos y los ensambla con madera, con unos terminados de madera donde se meten los tubos. Y entonces, en cuestión de día, está levantado. Os he puesto en el blog, no sé, cuatro o cinco, tiene muchísimos más, muchísimos más. No sé qué puedo contar también. Pues, por ejemplo, que empieza en Uganda, cuando lo dejó Tutse, él dice que le sobrecogió muchísimo esas muertes, como accidentes, se cruzó de brazos para contemplar cómo se masacraban uno a otro. Hubo, no sé si uno o dos millones de muertos, una cosa tremenda. Hubo muchísimos millones de desplazados y entonces, de la noche a la mañana, se encuentran montones de desplazados en época de lluvia, que ya sabéis que el trópico tiene una época seca y otra época totalmente de lluvia. Estaban helados, adheridos de frío con manta y entonces la ONU lo que hacía era bienintencionadamente, ya han hecho sangre, darle un plástico y una estructura de aluminio. Entonces, que lo que hacían ellos, como eran bastante pobres, vendían las estructuras de aluminio y cortaban árboles y se ponían los árboles. Entonces, que lo que provocaron varios millones de personas puso una deforestación brutal. Y seguían estando, pasando frío, estaban sobre tierra, como si te pones un paraguas gigante con unos trozos de madera y un plástico encima, unas condiciones horrorosas, bebés, niños, mujeres embarazadas y todo, que habían escapado a la muerte y encima pasando hambre. ¿Qué es lo que hace él? Le dice, porque para él es muy importante que la gente le ayude, porque dice que ya bastante le ha robado la dignidad, las circunstancias de los terremotos, de, yo qué sé, de los tsunamis y toda una serie de cosas para que encima les pongan y le hagan cosas. Entonces, cuando él va, por primera vez a trabajar en Uganda, lo que hace para no gastar tanto dinero, porque el aluminio es muy caro, coge sus tubos de madera y hoy tubos de papel, perdón, de cartón que están tratados, que tienen una resistencia tremenda y entonces organiza como estructura donde el suelo está cubierto también con plástico, son estructuras de plástico y hace muchísimas en poco tiempo porque le ayudan los que están allí para organizar este campamento. Después está en Haití, en Haití también se lleva estos tubos y tal y levanta muchísimos, pero en Haití se los roban todos en cuanto deja de estar ahí. Ya te lo he contado, Lola, la otra vez que hablé de su hierro, o sea, él se queda como sobrecogido, ¿cómo? Porque en Haití se lleva estudiantes de arquitectura y estudiantes en general de Santo Domingo, o sea, es que no me acuerdo, Haití es una isla que la mitad española, la mitad francesa y no sé, República Dominicana creo que es, la otra mitad, y entonces coge todos los alumnos, él dice que no hay avión, no puedes llegar a Haití en avión, sino que tienes que llevar a Dominicana y entonces allí con un coche tienen que estar seis horas por unas carreteras horrorosas para llegar a Haití, pero que así todo lo que consigue es levantar un montón de casas, él hizo lo que pudo y llegó donde llegó con ayuda de los que están allí para sus propias casas. ¿Qué más puedo contar? Pues sí, una vez, bueno, uno de los desastres de Japón, no sé cómo se llama, Koba o Toba, no me acuerdo, creo que es Koba, estoy buscándolo, las casas de Toba en el 95, Kobe, en 1995, en Kobe, Japón, de la fecha no me acuerdo, entonces tiene que levantar casas y entonces lo que hace es levantar casas con sus tubos de cartón que hacen las estructuras y lo que hace es ponerle las bases, se la pone, pide en Japón cajas de cerveza, cajas de cerveza que llenan de arena, entonces eso hace de base, son unos metros cuadrados, como si dijéramos un estudio, le ponen una madera, la llenan de arena y después le ponen una madera encima y sobre eso, con los tubos de cartón, que son muy recios, organizan la casa, la casa que tiene ventanas, tiene de todo, eso es una preciosidad, en algunos sitios donde ha dejado esas casas efímeras, esas casas se levantan en días, han mantenido las casas porque dicen a los habitantes que les gusta, y bueno, esas casas no llegan a costar en Japón 2.000 euros, de las tiendas que os he contado de Uganda, dice que les sale por 50 euros, tiendas grandes, esas tiendas con plástico con tubo de cartón y con el suelo totalmente cubierto, totalmente hermético, para que no le entrara ni gota de agua, él dice que quiere tener una fábrica de los materiales que utiliza, porque que la quiere organizar en Bangladesh, y que se le ha dicho ya a ver si es posible a Yudish, es que fue premio Nobel de La Paz que hacía como unos créditos para que tener en poco tiempo tener gran cantidad de material, después está también con el tsunami, con Sri Lanka, hace toda una serie de viviendas también de cartón que son una preciosidad, ya como, digamos, está más rodado, ya hace unas viviendas como más sólidas, más grandes, ya con su luz eléctrica y tal, pero que se monta en cuestión de horas, todo a base de tubos, tubos, tubos de cartón, y lo que hace es que entre tubo y tubo le ponen esponja para impermeabilizarlos, pero él dice que cuando llega a un lugar intenta, aparte de que le ayuden los que viven allí que han sufrido esa desgracia, intentan también que, por ejemplo, en Filipinas los tejados, ellos tenían mucha tradición en Filipinas, fue a un pueblo pesquero que me parece que hubo un tsunami terrible, que eran musulmanes, ya sabéis que en Filipinas tienen un conflicto musulmano y cristiano, gente buenísima, pescadores, y entonces arrasó totalmente el pueblo, se quedaron sin nada, y entonces le organiza casas y entonces les dice a los pescadores que por favor le ayuden, le ayudan, y lo que hacen en los tejados es que hacen una cubierta con hoja de coco, hoja de no sé qué, que era la tradición de sus cubiertas, y entonces lo que dice es que intenta, bueno, aparte que sus construcciones son sostenibles, intenta, digamos, no romper con el entorno, entre otras cosas porque le sale más barato, él dice que también le devuelve la dignidad, y él dice que tampoco rompe con las tradiciones del lugar, él dice que esa hoja de banana, hoja de palma, palma de coco, toda una serie de tejidos que ellos ponen habitualmente estos pescadores filipinos en sus chocitas, y les construyen unas casas preciosísimas, y sobre todo, en poquísimo tiempo, respetuosas con el medioambiente, y como he dicho antes, por ejemplo, cuando hace el pabellón de Japón en Hannover con Otto Frey, lo hace totalmente reciclable, porque dice que todo el mundo, cuando últimamente se hacen los pabellones en estas exposiciones universales, que todo el mundo hace un canto a la ecología, porque es la sensibilidad del momento, pero que después hacen unos pabellones guiñando el ojo con mucho guiño a la ecología, pero después, a la hora de la verdad, pasa la ¿cómo se llama? la feria universal esta, y todos son residuos industriales que son muy contaminantes, y que después de cerrar son toneladas de residuos, y él hizo junto a Otto Frey, como os hablé el otro día, un pabellón japonés dice 100% reciclable, que a los no sé cuántos días se podía ser desmontado en poquísimo tiempo, y ser reciclado al 100%. Bueno, espero que os haya gustado, en mi blog he puesto creo que cinco casos de Sri Lanka, Turquía, Filipinas, el de Japón, se me ha olvidado contaros que en Japón hace hace casas cuando la segunda vez que hay otro desastre, y entonces la hace con ¿cómo se llama? container, container de estos de barco, container de metal, con unos resultados maravillosos, pero hace casas y entonces tiene poco espacio, y dice que se hace muy amigo de uno de los alcaldes, donde, digamos, le dan un área donde trabajar, y entonces le dice al alcalde necesito que sean casas de dos o tres pisos, porque no podemos ocupar tantísimo espacio físico, y entonces hacen edificios de tres pisos muy bonitos, consiguen ayuda de fundaciones privadas, consiguen ayuda de particulares para que se financien, y consiguen ayuda también del Estado, y entonces hace unos edificios dentro de un estadio de fútbol, de béisbol, creo, construye ese conjunto de casa que es con container de metal muy bonita, y las amuebla por dentro del apartamento totalmente, con el extradoméstico, bueno, es que es Japón, es que es Japón, consiguen muchísimas donaciones particulares, ya os digo, y con unos resultados estupendos, y además estéticamente bonitos, y además dice él que él construye cosas temporalmente, pero dice que eso, que es una tontería, eso que dicen que el hormigón es, digamos, indefinido, y las construcciones estas de papel, dicen, hay cosas de hormigón que han sido, digamos, abatidas, y sin embargo, estas casas de papel que se pensaron para 3-5 años, han sido bien conservadas y están todavía en pie a los muchos años, como le pasa con una iglesia en Nueva Zelanda, se me ha olvidado también contaros que hace una iglesia, una catedral, Chris Church de New Zealand, que le dice el cura, le dice, quiere que le haga una catedral, una catedral para 700 personas totalmente de papel y de cartón, es una pasada, lo he puesto en el blog y le dice el cura, anda, que estás loco, dice, que no se lo tomaba mal, dice, yo soy muy cabezón, y entonces cuando le vio que hacía muchísimas casas en Nueva Zelanda para ayudar a particulares que se habían quedado totalmente sin vivienda, entonces ya empezó a reír, dice, bueno, te dejo que hagas la catedral pero que traiga el dinero y entonces él dice que siempre es muy dinámico construyendo las cosas e intentando captar fondos del mismo país o de particulares, etcétera, y consiguió hacer la catedral y la catedral sigue en pie y es una preciosidad, creo que me dejo cosas en el tintero, lo estoy haciendo totalmente de memoria, creo, en el Áquila os he contado que hace un auditorio y también hace una iglesia, él realiza diferentes iglesias porque dice que la gente bastante fastidiada está, ah sí, se me ha olvidado contar una cosa, que en Japón los damnificados, por lo visto, como son tan organizados, digamos, se reparten distritos, ¿no? Y él tenía en un estadio de baloncesto o algo así, totalmente cubierto, una cancha, pues tenía no sé cuántas familias y dice que estaban destrozadas moralmente, estaban muy deprimidas, lo habían perdido todo, entonces tenían, pues le habían dado un colchoncito, entonces tenían algunas cosas personales, pero eran, pues matrimonios con hijos, cosas así, ¿no? Entonces él dice que momentáneamente le pide permiso porque dice que el señor que estaba allí no quería y entonces le parcela y le da no sé cuántos metros cuadrados y los cubre totalmente con cortina para que tú tengas tu espacio privado porque dice, bastante mal estaban ya como para encima tener que estar mirándose las caras uno a otro y estar durmiéndose, cambiándose de ropa y mirándose y entonces lo que consigue es, digamos, está abierto para arriba pero con unas cortinas de algodón muy duras, muy espesas y entonces hace, digamos, como compartimenta todo el estadio donde hay muchísimas familias hasta que le prepara la casa y le hace la casa. Bueno, espero que os haya gustado todo esto, lo tengo en el blog, lo he titulado El generoso Siguerubán porque he contemplado su lado humanitario porque cuando le preguntan en una entrevista ¿usted pensara que le iba a dar el Pritzker? Dice, pues no, dice porque yo he sido jurado del Pritzker durante tres, cuatro años y digamos la sensibilidad que había, los requisitos que había para ser premiado por el que se considera el nobe de la arquitectura eran unos diferentes y cuando se lo han dado, claro, se lo dan porque de alguna forma el Pritzker hace que sea muy famoso este arquitecto y que los jóvenes estudiantes lo tomen de modelo y entonces ha variado totalmente el concepto de digamos de premiado de arquitecto estrella ahora también se premia al arquitecto él tiene una obra inmensa él ahora se premia también al arquitecto con activista el arquitecto preocupado de la desgracia ajena bueno, espero que os haya gustado mañana volvemos con el siglo XX en España hasta mañana